¡Hola gente de Punto Ciego! ¿Cómo están? Yo soy Cristian y bienvenidos al quinto podcast ya de la sala de juegos. Otra vez estamos con los juegos de cartas, 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 cartas. Y aquí tengo un truquito de magia para hacerles. Miren, voy a revolver las cartas o las voy a barajear. Ahora voy a repartir cinco cartas. Ahora voy a agarrar una y ahora voy a volver a ponerla en el montón. Y vuelvo a barajear las cartas. Y la carta que agarré fue un ocho de picas. A ver. Pues no parece ser un ocho de picas, pero pues como no había cartas y tampoco había truco, pues no sé lo que acabo de hacer y lo que acabo de decir, pero quedó chido por lo menos con los sonidos, ¿no? Bueno, pues un poquito empezamos un poquito diferente el podcast. Entonces, pues bueno, digo, hacerse el tonto es gratis. Así que muy bien. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora sí vamos a tomarnos las cosas en serio. De hecho, ya voy a abrir la sala de juegos desde el complemento nuevo. El lanzador de aplicaciones que es como el simple launcher, pero pues un poquito más ligero porque es directamente para el lector de pantalla NVDA, que por cierto no me pagan por recomendarlo, pero recomiendo mucho este tipo de complementos. Este complemento nuevo llamado Z Complementa Utilidades del señor Héctor Benítez, que lo acaba de lanzar esta semana, bueno, la semana pasada. Entonces, pues es un complemento muy recomendable porque ahorita tiene el lanzador de aplicaciones y se va a ir actualizando cada vez el complemento. Bueno, cada vez no. Se va a ir actualizando con cada vez, ahora sí, más aplicaciones. Así que yo en lo personal lo voy a estar usando y lo recomiendo bastante para que pues ustedes también lo puedan usar y puedan aprovechar las ventajas que el señor Héctor Benítez nos traerá directamente al NVDA. También tiene otros complementos como el Z Radio, el Z Podcast y por ahí algunos programitas como el Simple Librería y el Simple Launcher que pues ya están descontinuados y supongo que a lo mejor pronto se van a venir para NVDA. Bueno, el Simple Launcher pues ya está, ¿no? con el lanzador de aplicaciones, pero pues quién sabe. Entonces, pues ahí están. Ahí están los complementos. Les digo, no me pagan y he hablado un par de veces con él, pero pues así, nada más así de pasadita, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo más que nada porque son útiles y eso. Pero bueno, ahora sí vamos con la sala de juegos, ¿no? Por lo que venimos aquí. Ahí está. Ahora voy a iniciar sesión con el punto ciego, ya saben, que con el tamal. Nada más por no dejar, ¿no? Porque es el canal del punto ciego y pues hay que hacerlo directamente de la cuenta maestra del punto ciego. Ahora, la contraseña que es a... Ay, ay, ay. Así no es, así no es, así no es. Así sí es, así sí es, así. Una carta no más, una carta no más. Es que con una mano es un poco complicado, difícil, un poco complicado, difícil, un poco difícil escribir las cosas. A ver, tenemos mensajes y tenemos... Peticiones de adhesión. A ver, primero vamos a aceptar a los amigos que nos hacen el favor de agregarnos. Muchas gracias. Ok, vamos a aceptar a Saina Suel... El spamero. Ay, Dios. ¿Aceptaré al spamero o no lo aceptaré? Porque capaz si viene y me hace spam. Bueno, lo voy a aceptar. Muchas gracias a los que están al pendiente ahí del canal y de los podcasts, tanto de la sala como de los demás que hacemos, ¿no? Que somos muy dedicados. Oye, ya veintitantos videos. Oye, ¿quién nos para ahorita? No, me caense los ojos. ¿Quién nos anda parando ahorita? Nadie nos para. Entonces, pues está muy bien. Ya ven, los queremos bastante y como los queremos bastante y sé que es recíproco, pues les damos lo que se merecen. Les damos muchos videos, les damos mucho contenido y pues ahí estamos. Hola, ¿están grabando? Ahí, ok. Sí, estamos grabando. Bueno, les damos lo que se merecen. Yo les escribo, les respondo a Saina. Les respondo, hola, sí, xd. Ahí está, bueno, ya salió. Entonces, pues bueno. El día de hoy, no les dije en la introducción, pero bueno, ya lo vieron en el título, entonces... Bueno, vamos a ver los juegos Cry Vage, Blackjack y Buja Vez. ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a empezar con el jueguito Blackjack, que es, por así decirlo, el más fácil. Le estoy poniendo muchas gracias. Ahí está. Ay, me faltó el signo de exclamación, pero bueno, no importa. Ok, bueno, vamos a abrir Blackjack. De hecho, vamos a jugar dos juegos con B, me acabo de dar cuenta. El velote, nada más porque no lo sé jugar, si no lo jugaba también aquí. Hubiera estado chido que los tres hubieran sido con B, pero no. Ah, mira, otro, mira, otro que no sé jugar. Hubiera estado chido que hubieran sido los cuatro con B. Pero pues no. Desaportualmente no. Bueno, voy a poner privada la mesa. Ahora la mesa es privada. Lo diferente, o lo que hace diferente al Blackjack, al Blackjack de los demás juegos, es que el Blackjack se puede jugar con una sola persona, sin necesidad de jugar con un bot. Se puede poner un bot y el bot también juega, pero son juegos independientes. Así que si le doy Enter, solamente estando yo. Una persona se está sentada en la mesa. El punto ciego. El jefe de mesa es el punto ciego. Empieza el juego. Ronda número uno. Su apuesta es de cincuenta. Pulse Enter para confirmar la barra espaciadora para cambiarla. Pulse la tecla para apostar todas sus fichas. Bueno, ahí está, le di Enter y ya empezó el juego. Les voy a decir de qué trata el Blackjack. El Blackjack es un juego muy famoso en los casinos universales del universo. Y pues en él básicamente tenemos las cartas. Tenemos el Az, tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, la Sota, la Reina y el Rey. Lo que tenemos que hacer con estas cartas es... Bueno, al principio del juego, cuando apostamos, se nos van a dar dos cartas. Estamos jugando nosotros contra el repartidor. A nosotros nos van a dar dos cartas y el repartidor también va a tomar dos cartas. Una carta del repartidor se mostrará y la otra carta no se mostrará. El objetivo del juego en sí... Bueno, en este caso el objetivo del juego de la sala es no perder todas nuestras fichas. Pero ganaremos una mano cuando nosotros tengamos 21 en nuestra mano. Bueno, podemos tener menos de 21 y esperar que el repartidor tenga menos que nosotros. Pero no nos podemos pasar de 21. Porque si nos pasamos de 21, automáticamente perderíamos. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos jugando los puntos de las cartas y si tenemos 21 o menos, pues podemos tratar de tomar otra carta. Si queremos, o sea, si tenemos un número que nos favorezca, podemos tomar otra carta. Pero si no, podemos quedarnos. Así se dice, quedarse. Y sería turno de que el repartidor muestre su carta y de que el repartidor juegue. Entonces, pues básicamente el blackjack tenemos que hacer lo posible por acercarnos al 21 sin pasarnos. O incluso tener 21 que nos da altas probabilidades de ganar. Pero si nos pasamos o si tenemos un número menor al repartidor, perdemos. El repartidor también se rige por la misma regla de que debe tener 21 o menos. Con la excepción o lo que hace diferente la regla del repartidor, es que el repartidor sí o sí debe tener más de 17 para quedarse. Más de 17 menos de 21. O sea que si tiene 16, sí o sí tiene que tomar otra carta. Y si no, o sea, si es un 6, 7, un 8, un 9, un 10, pues ya se quema. Que así se dice cuando se pasen de 21. Y pues ya nos estaría dando el gane a nosotros si nosotros tenemos 21 o menos. Ok, ahorita vamos a verlo. Le voy a dar, bueno, voy a apostar. Se cambia la apuesta con espacio y con la letra A podemos apostar todo lo que tengamos ahí. Yo voy a apostar 200. Le doy espacio. Introduzca su apuesta para este turno. Diálogo. Blackjack edición. Selección eliminada. Le pongo 200. 200. Y le doy Enter. Sala de juegos, hambre, corchete, el punto ciego, tierra, corchete. Menú lista. Desconocido. El repartidor baraja las cartas a fondo y las reparte. Usted apuesta 200. Usted recibe un 7 de corazones y un 5 de tréboles. Eso hace 12. El repartidor pone un 9 de tréboles delante suya. Su turno. Ok, bueno, como las figuras son creo tréboles, corazones, picas y diamantes. O nada más eran 3, no me acuerdo. No, creo que eran 4, sí, los 4 palos de la baraja. Entonces, pues, tenemos 4 de cada una. Y, pues, los 10, las otas y las reinas y los reyes, todos valen 10. Y, pues, son obviamente 4 de cada uno. Entonces, pues, hay más probabilidades de que nos salga un 10, una sota, una reina o un rey, que vale 10, que las demás cartas. El as al 9. El as puede tanto valer 1 como valer 11. Por lo que si a nosotros nos conviene, el as valdrá 11 automáticamente. Y si no nos conviene, valdrá 1 automáticamente. Entonces, pues, eso ya lo define el juego. Nosotros tenemos 12. Usted tiene un 7 de corazones y un 5 de tréboles. Eso hace 12. Ok, lo vemos con la letra C. Vemos con la V de vaca, la carta del repartidor, o V chica. Y, pues, tiene un 9. Entonces, seguramente tiene más. Su mano es más grande que la mía. Entonces, yo tengo que agarrar otra carta con espacio y esperar que no sea un 10 para no quemarme. Usted recibe un 2 de tréboles. Eso hace 14. Un 2. Ok. Y se vuelve más arriesgado porque estamos más cerca del 21. Pero voy a agarrar otra carta. Uf, me quemé. Usted está quemando. La segunda carta del repartidor es un 6 de diamantes. El repartidor recibe un 9 de diamantes. Eso hace 24. El repartidor está quemado. Ok, los dos nos quemamos. Y, en este caso, el único que pierde soy yo. Hay actualmente 9.800 en su reserva. Podemos ver con la S de sal. La cantidad de fichas que tenemos. Tengo 1.900. Hay actualmente 9.800 en su reserva. ¿Ha puesto 200 otra vez? El repartidor baraja las cartas a fondo y las reparte. Usted apuesta 200. Usted recibe un 3 de diamantes y un 7 de picas. Eso hace 17. El repartidor pone un 10 de diamantes delante suya. Su turno. Ok. Yo tengo 17 y el repartidor muestra un 10. Y la otra carta, pues, la muestra hasta que nosotros pasemos el turno. Ya sea quedándonos o quemándonos. Yo me voy a quedar con 17. Enter. Usted se planta con 17. La segunda carta del repartidor es una sota de diamantes. El repartidor se planta con 20. El repartidor tiene 20. El repartidor tiene 20. Entonces, pues, tiene más que yo. Usted tiene un 3 de diamantes. Entonces, en este caso, yo pierdo otra vez. Y ya me quedé con 9600. Hay actualmente 9600 en su reserva. Ok. Ronda número 3. Su apuesta es de 200. Ronda 3. Usted enter para confirmar la barra espacial. El repartidor baraja las cartas a fondo y las reparte. Usted apuesta 200. Usted recibe un 6 de corazones y un 7 de tréboles. Eso hace 13. El repartidor pone un 9 de picas delante suya. Su turno. Voy a agarrar otra carta. Usted recibe un 9 de corazones. Eso hace 22. Usted está quemado. La segunda carta del repartidor es un 7 de corazones. El repartidor recibe un 5 de picas. Eso hace 21. Ah, bueno. El repartidor llegó a 21 y pues ya se quedó. Y pues ya ganó. Y pues otra vez me quemé. Y ya perdí mi apuesta. Nuevamente. Desafortunadamente. Y pues bueno. Vamos a darle de 1000. Vamos a ponernos un poquito más interesantes. 1000. Ahí está. 1000. Le doy enter. Ah, ah, ah. Usted apuesta 1000. Usted recibe un 8 de tréboles y un 8 de corazones. Eso hace 18. El repartidor pone un 8 de corazones delante suya. Su turno. Ok. El repartidor tiene un as. Lo malo cuando el repartidor muestra un as es que puede tener blackjack en la mano. ¿Y qué significa esto? Pues hacer un blackjack es que al primer turno o sin agarrar ninguna carta y con tu mano pura tengas 21. Con un as y un 10 o una carta que sea 10 como la sota, la reina del rey o el 10 que valga 10 pues. Y el as como 11 y el 10 pues son 21 y tendría un blackjack. Yo en este caso lo que voy a hacer para asegurar ganancias por si tiene blackjack y si no tiene pues ni modo pierdo el seguro. Pero lo que voy a hacer es asegurarme, tomar un seguro. Esto se hace con la letra I, I latina. Y cuando tomo el seguro. Usted toma el seguro. Me quitan la mitad de lo que aposté. En este caso 500. O sea que ya estaría apostando 1500. Pero si en dado caso que el repartidor tenga blackjack, a mí me estarían regresando el doble de lo que gasté en el seguro. Es decir, me estarían regresando 1000. En este caso yo me voy a quedar con 18. Perdí mi seguro pero gané mi apuesta porque tenía 18 y el repartidor 17. Ok, bueno, ahora tengo 9900. Voy a apostar otra vez 1000. El repartidor baraja las cartas a fondo y las reparte. Usted apuesta 1000. Usted recibe un 5 de tréboles y un 8 de diamantes. Eso hace 13. 5 y 8. El repartidor pone un 7 de diamantes delante suya. Su turno. Bueno, agarraré otra carta. Usted recibe un 6 de picas. Eso hace 19. Ok, me quedo. Usted se planta con 19. Me planto, me quedo. La segunda carta del repartidor es un 8 de tréboles. El repartidor recibe un 4 de picas. Eso hace 19. Empatamos. El repartidor tiene un 7 de diamantes, 8 de tréboles y un 4 de picas. Eso hace 19. Cuando empatamos, se me regresa la apuesta. No gano ni pierdo nada. Usted recupera su apuesta. Abre paréntesis. La recupero. Proxima ronda en 15 segundos. Así de fácil es jugar blackjack. Es un juego muy fácil. Simplemente tenemos que tener cuidado de no pasarnos de 21. Y si creemos que el repartidor tiene blackjack, si nos muestra un as, pues podemos agarrarle el seguro. También hay otras dos opciones que ahorita se las voy a mostrar. Esa alerta o se pim significa que tengo blackjack. El repartidor pone un 10 de diamantes delante suya. La segunda carta del repartidor es una reina de diamantes. El repartidor se planta con 20. El repartidor tiene un 10 de diamantes y una reina de diamantes. Eso hace 20. Usted tiene un 10 de corazones y unas de tréboles. Eso hace 21. Usted gana su apuesta. Abre paréntesis. 1500. Cierra paréntesis. Muy bien. Bueno. Entonces, como les dije, el repartidor sí o sí tiene que quedarse con mínimo 17. Entonces, si no tiene 17. Tiene que tomar cartas sí o sí. Hasta que por lo menos junte 17. No se puede plantar o quedar con 16. No se puede plantar o quedar con 15. Porque al ser repartidor, pues es ilegal y estaría violando las reglas del juego. Bueno. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Cuando hacemos blackjack, la apuesta se cambia automáticamente. Se ponen. Bueno. Más bien. Cuando yo hago blackjack, yo gano la apuesta más la mitad. Pero también en la siguiente ronda se apuesta eso que gané con el blackjack. O sea que en vez de 1000, como tenía al principio, se cambia solo a 1500. Entonces, hay que tener cuidado aquí por si no quieren gastar más de lo que tienen al principio. Sala de juegos. Sable corchete. Sable corchete. Menú listo. Desconocido. El repartidor baraja las cartas a fondo y las reparte. Usted apuesta 1000. Usted recibe un 4 de tréboles y un 10 de corazones. Eso hace 14. 4 y 10. El repartidor pone un 2 de diamantes delante suya. Ok. Otra característica que existe en el blackjack es que nosotros podemos doblar nuestra apuesta. Esto se hace con la tecla D. D de dedo. ¿Y en qué caso sirve doblar la apuesta? Pues cuando estamos seguros de que vamos a ganar o cuando tenemos una alta probabilidad de ganar. Por ejemplo, si en la mano tenemos 11 en total, ya sea con un 8 y un 3, un 9 y un 2, un 7 y un 4, etc. Con que tengamos 11 en la mano, doblamos la apuesta y sí o sí, forzosamente robamos una carta al doblar la apuesta. Y pues obviamente cuando tenemos 11 es más probable que agarremos una carta que valga 10. Por lo que llegaríamos a 21 puntos y pues estaríamos ganando la apuesta que doblamos. Es decir, ahorita tenemos 1000. Si la doblamos 2000 y gano, pues estaría yo cobrando 2000. Voy a doblar mi apuesta ahorita. A ver si no me quemo. Tengo 14. No es seguro, pero para mostrarles cómo es que funciona. No nada más. Usted dobla su apuesta. Usted recibe un 6 de corazones. ¡Es la 20! La segunda carta del repartidor es una 8 de corazones. El repartidor recibe un 9 de picas. Eso hace 21. El repartidor tiene un 2 de diamantes, una suerte de corazones y un 9 de picas. Eso hace 21. Usted tiene un 4 de tréboles, un 10 de corazones y un 6 de corazones. Eso hace 20. Usted pierde su apuesta. Abre paréntesis 2000. Esto sí es mala suerte. Ronda número 8. Su apuesta es de 2000. Pulse enter para confirmar la barra espaciadora para cambiar la punta de tecla. El repartidor baraja las cartas a fondo y las reparte. Usted apuesta 2000. Usted recibe un 3 de diamantes y un 3 de tréboles. Eso hace 20. El repartidor pone un 8 de tréboles en la suya. Esto es lo que les quería mostrar. Qué bueno que salió. La otra parte del Black Jack es que nosotros podemos dividir nuestra mano en dos manos. ¿Esto qué significa? Pues que en una mano vamos a tener una carta y en la otra mano vamos a tener otra carta. Y podemos armar dos juegos en uno con dos apuestas independientes. Entonces podemos ganar uno y perder otro y ya estaríamos recuperando la apuesta. O sea, no la apuesta sino nuestro dinero original. Pero para dividir sí o sí necesitamos una pareja de dos cartas iguales. O dos cartas que valgan lo mismo. Por ejemplo, podemos dividir si tenemos 2 y 2. Podemos dividir si tenemos 3 y 3. Podemos dividir si tenemos 4 y 4, 5 y 5, 6 y 6, 7 y 7, 8 y 8, 9 y 9, 10 y sota, 10 y reina, 10 y rey o 10 y 10. Reina y rey, rey y rey, reina y sota. Y así, ¿no? O sea, todas las combinaciones. Siempre y cuando valgan lo mismo. Y para dividir pulsamos la letra P de perro. Usted parte su juego en dos. Ok. Ahora, en una mano tenemos un rey y en la otra mano tenemos el otro rey. Entonces voy a jugar con mi primer juego robando una carta. Usted recibe un 5 de tréboles, eso hace 15. 15. Ok. En mi primer juego me voy a quedar ahí con 15. Es un poco arriesgado, pero lo voy a hacer. Usted se planta con 15. Usted juega ahora su segundo juego. Ahora estoy jugando con el segundo. Tomo otra carta. Usted recibe un 9 de corazones, eso hace 19. Un 19. Ok. Me gusta más el segundo juego como para ganarlo. No sé. Incluso puedo ganar los dos y pues ya ganaría 4.000. O sea, porque estaría poniendo el juego lo doble. Al tener dos juegos estaría apostando 4.000 yo. Entonces, pues por ahí podría estar ganando 4.000 extra y pues ya me quedaría yo con 8.000, ¿no? Usted se planta con 19. La segunda carta del repartidor es una sota de diamantes. El repartidor se planta con 18. El repartidor tiene 8 de tréboles y una sota de diamantes. Eso hace 18. Usted tiene un rey de diamantes y un 5 de tréboles. Eso hace 15. Usted pierde su apuesta. Abre paréntesis. Ahí está. Bueno, gané 2.000. O sea, gané lo que perdí en el primer juego. Entonces me quedé con lo mismo. Muy bien. Bueno, para la última ronda, ya para despedirnos del Black Jack, porque ya les mostré todo lo que hay que saber. Voy a apostarlo todo con la letra A. Ahora van a perder. 8 y 11. Ok. Si agarra una carta y es un 10, pues ya la hice. Bueno, algo que valga 10. Bueno, es 18. Está bien. Pero... ¡Eso! Se quemó el repartidor y yo gané la respuesta. ¡Muy bien! ¡Excelente! Se pasó por 2. Muy bien. Ahora tengo el doble. 18.800. Y pues ya puedo abandonar la mesa si yo quiero y la próxima vez que inicié, iniciaré con las fichas que tengo. Es decir, con 18.800 en mi caso. Las fichas no se van, las fichas no desaparecen. La próxima vez que jueguen se van a quedar con las mismas fichas con las que terminaron su partida anterior. Así que si terminaron con cero, no inician con cero, les dan mil más. Obviamente, digo, pues no cuesta nada. Entonces, pues por ahí pueden aprovechar, ¿no? Si pierden todo, pues no se desanimen. Que la próxima vez que iniciarán un juego, pues iniciarán con mil fichas más. Bueno, esto fue Blackjack. ¿Estás seguro de querer salir de la mesa? Sí, sí. Bienvenido a la sala de juegos. Ahora, el siguiente juego que les quiero mostrar es el Cryveage. También conocido como la cuna. La cuna, así como la cuna de los bebés. Crear una mesa nueva. Elija un juego. Vamos a crear la mesa. Primaje, abre paréntesis, la cuna, tierra, paréntesis. De hecho, el juego dice Cryveage, la cuna. Crear una mesa nueva. Justo que se ha unido a la mesa. Espere a que lleguen otros jugadores nuevos. Voy a poner la mesa privada. Ahora la mesa es privada. Voy a añadir a un bot. Al motor se ha unido a la mesa. Y voy a darle Enter para iniciar el juego. ¿Quiere usted jugar con las opciones por defecto? Sí, no. No. ¿Cuánto tiempo de reflexión acordar por jugador? Ilimitado. Ilimitado en este caso. Activar el asalto. Sí. Ok. El Cryveage es un juego muy fácil que se divide en dos fases. ¿Recuerdan el 99 del podcast pasado? Pues, básicamente, en la primera fase, el Cryveage se parece a 99. Tenemos que llegar o tratar de llegar al número, o sea, así se van sumando las cartas que vamos poniendo en la mesa. Y tenemos que llegar o tratar de llegar al número 15. Si llegamos al número 15, nos dan dos puntos. La segunda meta a la que podemos tratar de llegar es el 31. Si llegamos exactamente al 31, también nos estarían dando dos puntos. Y cuando lleguemos al 31, el conteo se vuelve a poner en cero. Es decir, si llegamos al 31 exactos, para el siguiente que ponga una carta, el conteo va a ser el de la nueva carta. O sea, que de 31 se regresa. Si no se puede llegar al 31, se puede regresar en 30, o en 29, o en 28, dependiendo de las cartas que vayamos teniendo. Entonces, pues, básicamente, tenemos que tratar de llegar al 15 y al 31 para sumar puntos. Pero no es la única forma en la que podemos sumar puntos en esta fase. También se pueden sumar puntos poniendo parejas. Es decir, si el objetivo, si el contrario pone un 2 y nosotros tenemos un 2 y lo ponemos también, estaríamos haciendo una pareja y nosotros estaríamos ganando dos puntos. Cuidado, porque si el contrario tiene otro 2 y lo pone, estaría haciendo un trío y estaría ganando 6 puntos. Pero si nosotros llegamos a tener la suerte de tener el último 2, porque son 4 de 2 por los 4 palos, pues nosotros estaríamos haciendo un póker y estaríamos sumando 12 puntos en la fase del conteo. Que es muy complicado. O sea, yo personalmente sí lo he visto, pero sí, 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 es un poco complicado. Otra forma en la que podemos ir sumando puntos en esta fase es poniendo una escalera. Si nosotros ponemos un As, que siempre vale 1 en el Crybage, y el contrario pone un 2. Y si nosotros tenemos un 3, ponemos una escalera o hacemos una escalera y nos dan 3 puntos. Y si el contrario pone un 4, si el contrario pone un 4, estaría siguiendo la escalera y estaría ganando 4 puntos. Si nosotros por ahí tenemos el 5, la seguimos y estaríamos ganando 5 puntos. Es un punto por cada carta que vaya formando la escalera. Así que, pues esta es otra forma de ir ganando puntos con esta primera fase de conteo del Crybage. Y pues esta es la fase. Aquí termina la fase del conteo y aquí terminan las formas en las que nosotros podemos ganar puntos. Después de la fase del conteo, sigue la fase de nosotros calcular nuestros puntos. O sea, que nosotros vamos a tomar las mismas reglas del conteo. Es decir, buscar en nuestras cartas, tanto parejas, como tríos, como pókers, como escaleras, como 15. Porque también podemos hacer los 15. Obviamente no podemos hacer 31, pero sí 15. Y cada uno de esos irá valiendo los mismos puntos que valían en la primera fase. Por ejemplo, si nosotros tenemos un 15, nosotros estaríamos sumando 2 puntos. Pero si además tenemos una pareja, nosotros, además de esos 2 puntos, estaríamos sumando otros 2. Pero si nosotros tenemos un 15, una pareja y una escalera, pues estaríamos sumando 3 puntos de la escalera, si son de 3 cartas. El 15, 2 puntos. Y la pareja, otros 2 puntos más, para contabilizar un total de 7 puntos. Entonces, pues así se están contando los puntos en el Crybage. También está la cuna, que por eso se llama así el juego, la cuna. O sea, en la cuna nosotros tenemos que poner 2 cartas y al final del juego, la cuna se va turnando. Es decir, bueno, al final del juego no. Al final de la ronda, la cuna le va a ir tocando a cada jugador. O sea, en la primera ronda me puede tocar a mí, en la segunda le puede tocar al contrario, en la tercera a mí otra vez, en la cuarta al contrario y así. Y la cuna va, tenemos que contabilizar los puntos de la misma forma que los vamos contabilizando en nuestra mano. Es otro juego que suena un poco complicado de decir, o sea, de explicar aquí. Pero seguramente ya cuando lo estemos jugando lo entenderán. Entonces, la pregunta que nos hace aquí al iniciar el juego es, ¿activar el asalto? ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos equivocamos al contar puntos, por ejemplo, si tenemos 7 y contamos 9, los dos puntos restantes, o al contrario, si tenemos 7 y contamos 5, los puntos de diferencia se le irán a sumar al contrario. Así que si van empezando con el Crybage, yo les recomiendo no activar el asalto, porque pues así, si no activan el asalto, los puntos se te contarán a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y no habrá robos ni asaltos ni nada. Entonces, en esta primera ronda, o en este primer juego, yo no voy a contabilizar los asaltos. Voy a hacer una segunda ronda, donde sí, para que vayan viendo a ver si me equivoco, porque pues el voto obviamente nunca se equivoca, ¿no? Definir un límite de puntos a alcanzar, sí. Definir un límite, yo le voy a poner 60 puntos. Ahí le puse un 5. 60, ok, para que sea cortito, bueno, no tan largo. Sala de juegos, abre corchete, el punto ciego, cierra corchete, menú lista, desconocido, empieza el juego, la victoria está fijada en 60 puntos, ronda número 1. Ahora, 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 ahora. La cuna, en la primera ronda, le toca al repartidor, en este caso al bot. Podemos ver a quién le toca la cuna con la letra B de barco. La cuna es para el vator. Y al principio de cada ronda, nosotros tenemos que poner, sí o sí, dos cartas en la cuna. En este caso, yo estoy viendo a mi mano, con las flechas arriba y abajo, tengo un 5, un 7, 10, sota, reina y rey, ¿ok? Es una buena mano, porque con mi mano, miren, ahorita voy a contabilizar los puntos que tengo, simplemente en mi mano, tengo una escalera, ¿por qué? Porque 10, sota, reina y rey hacen una escalera, ya que, pues así las figuras hacen escalera. O sea, 10, sota, reina y rey es escalera. Entonces, aquí tengo 4 puntos, porque son 4 cartas las que conforman la escalera. Y aparte, tengo 4 15 con este 5. Porque 5 más 10 suman 15. 5 más sota, que también vale 10, suman otros 15. 5 más reina, que también vale 10, 15 más. 5 más rey, otros 15. Entonces, tengo 8 puntos, porque sí, cada 15 cuenta, aunque se esté haciendo con una misma carta. Siempre y cuando no se hagan con las dos cartas, pues cuenta. Entonces, tengo 8 puntos, más 4 de la escalera. Entonces, mi mano actualmente vale 12 puntos, pero tengo que dejar sí o sí dos cartas en la cuna. Entonces, obviamente voy a dejar el 7, que no me sirve para nada. Y voy a dejar el 10. ¿Por qué voy a dejar el 10? Porque la sota, la reina y el rey por sí mismos juntan o hacen la escalera. Bueno, también puedo dejar el rey. Siempre y cuando dejemos los extremos, tanto el que empieza la escalera como el que la termina, para no desbaratar la escalera. No, mejor voy a dejar el 10. Ya tiene el 7 y el 10. Le doy en validar y ya estaría iniciando la primera fase como tal, la que les dije del contador. ¿Qué significa esto de la carta de salida? Bueno, además de las cartas que nosotros tenemos en nuestra mano, que son el 5, la sota, la reina y el rey. Y de las cartas que aparte tiene el bot, que son 4 también, pues esta carta de salida nos sirve como carta de apoyo y también la podemos utilizar para sumar puntos. Tanto en nuestras manos como en la cuna. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Vamos a ver. Rey de tréboles, reina sota de día 5 de tréboles, sota de reina de tréboles. La reina. Usted juega a una reina de tréboles. La cuenta es ahora de 10. Turno de albator, sota de diamantes, sota de diamantes. Albator juega a un 5 de diamantes. La cuenta es ahora de 15. Albator anota 2 puntos. Su turno. Anotó 2 puntos porque sumó 15 y como puso un 5 y yo tengo otro 5. 5 de tréboles. Si lo pongo, yo también estaría sumando 2 puntos porque estaría siendo la pareja de 5. O sea, 2 5 son 2 puntos. 3 5 son 6 puntos. 4 5 son 12 puntos. En este caso, 2. Usted juega a un 5 de tréboles. La cuenta es ahora de 20. Usted anota 2 puntos. Turno de albator, sota de diamantes, sota de diamantes. Albator juega a un rey de corazones. La cuenta es ahora de 30. Albator anota 1 puntos. Su turno. ¿Qué significa ese? Ese uch significa que la cuenta se reinició porque nadie tiene para ponerla en 31. Por lo que nuevamente iniciamos en 0. Sota de diamantes, sota de diamantes. Sota y van a contar como 10. Usted juega a una sota de diamantes. La cuenta es ahora de 10. Turno de albator. Rey de tréboles. Rey de tréboles. Albator juega a un 6 de picas. La cuenta es ahora de 16. Su turno. Pongo el rey y se acabará la fase. Usted juega a un rey de tréboles. La cuenta es ahora de 26. Turno de albator. Albator juega a un 3 de tréboles. La cuenta es ahora de 29. Albator anota 1 punto. La carta de salida es 3 de picas. La mano del punto fiego es 5 de... Ok, y ahora dice mi mano. Bueno, ¿se acuerdan que al principio venía la opción de cuánto tiempo acordar por reflexión? Ese tiempo cuenta para hacer nuestro conteo. Es decir, si ponemos un tiempo limitado, cuando termine ese tiempo, nos estarían penalizando a nosotros y nos estarían quitando nuestros puntos si está por ahí el asalto activado. Entonces, no nos tendríamos que apresurar para hacer la cuenta. Pero pues como en este caso, tengo el tiempo ilimitado, pues me puedo tardar todo lo que yo quiera. Se les tenga entrado en la sala de juegos. Ok, bueno, está entrando mucha gente. Y como tal, pues les recomiendo cuando vayan empezando a que pongan el asalto desactivado y además el tiempo de reflexión ilimitado para que no se presionen. 3 de picas, 3 de picas. Bueno, vamos a hacer el conteo. En este caso, el 3 de picas es la carta de salida. La podemos ver con la F también. La carta de salida es 3 de picas. Ahí está. Tengo 5, Sota, Reina y Rey hacen escalera. Entonces tengo 3 puntos. Y hago 15 con el 5 y la Sota es un 15. 5 y Reina es otro 15. 5 y Rey es otro 15. Entonces son 6 puntos. Porque el 15, acuérdense, vale 2. Entonces tengo 9 puntos. Le pongo aquí, le doy Enter y luego pongo el número 9. 9, sala de juegos, abre, corquete, el punto, ciego, tierra, corquete, menú, lista, rey de tréboles, usted anota 9 puntos. La carta de salida es 3 de picas. La mano de Albator es 5 de diamantes, rey de corazones, 6 de picas y 3 de picas y 3 de picas. Albator anota 4 puntos. 1, 15, dan 2 y 1, parejas, dan 2. Hace un total de 4 puntos. La carta de salida es 3 de picas. La cuna contiene 8 de diamantes, sota de tréboles, 7 de diamantes y 10 de picas. Albator anota 2 puntos. 1, 15, dan 2. Hace un total de 2 puntos. Esto es lo bueno, lo bueno de jugar con bots que cuando anotan sus puntos nos da la explicación de por qué son esos 2 puntos. Ahí nos dijo, anotó 2 puntos, ¿por qué? Porque un 15 hace un total de 2 puntos. Entonces, pues bueno, ya estamos en la segunda ronda y ahora la cuna es para mí. Si vamos con la B de burro o de barco. La cuna es para el punto ciego. Ahí está. Entonces puedo poner cartas que me tratan de beneficiar a mí para contabilizar puntos en la cuna. Ok, voy a poner el A y el 2 porque otra vez tengo para hacer 15. Tengo un par o una pareja que son el 10 y el 10. Son 2 puntos. Y aparte tengo 5, 10, 5, 10, 5 sota. Son 6 puntos porque son 3, 15. Entonces tengo 8 puntos ya en mi hermano. Vamos a darle a validar. La carta de salida es una sota de corazones. Usted anota 2 puntos. Turno de Albator. 5 de tréboles. Albator juega un 9 de corazones. La cuenta es ahora de 9. Su turno. Ok, ¿por qué me dio 2 puntos? Porque cuando la carta de salida es una sota y cuando me toca a mí repartir las cartas y por ende me toca la cuna, me dan 2 puntos. Así a todos los que les toque repartición o les toque repartir y les toque como carta de salida a una sota, les darán 2 puntos cuando inicie la ronda. Porque sí, porque la sota es una de las cartas, pues no fuertes, pero sí es una de las cartas más representativas del 5H. Entonces, pues bueno. 10 de picas. 9. Puso un 9. 10 sota de tréboles. Yo voy a poner la sota. Usted juega una sota de tréboles. La cuenta es ahora de 19. 1 de Albator. 10 de diamantes. 10 de diamantes. Albator juega un 8 de picas. La cuenta es ahora de 27. Usted no puede jugar. Turno de Albator. Albator juega un 2 de corazones. La cuenta es ahora de 29. Albator anota un punto. Su turno. Cuando no puedo jugar porque no tengo ninguna carta que... O sea, para hacer la cuenta de 31 no tengo ninguna carta. En este caso estaba un 27 y si ponía el 5 se iba a pasar de 31. Y si el contrario, si tiene una carta que siga la cuenta, pues va a seguir jugando, ¿no? Entonces, pues sí, eso. O sea, no vamos a poder jugar hasta que se complete la primera cuenta si nosotros no tenemos para seguirla. 10 de diamantes. Usted juega un 10 de diamantes. La cuenta es ahora de 10. Turno de Albator. 10 de picas. 10 de picas. Albator juega un 5 de corazones. La cuenta es ahora de 15. Albator anota 2 puntos. Su turno. Anoto 2 y yo tengo el 5. 5 de tréboles. Entonces lo pongo. Usted juega un 5 de tréboles. Se hace la pareja. Usted juega un 10 de picas. Y como ya no puede jugar Albator porque ya gastó su última carta, pues ahora me toca a mí. Y puse el 10 y anoté un punto. Cuando terminamos la cuenta, si no juntamos 31, igual anotó un punto. 5 de tréboles. La mano de Albator. La carta de salida es otra de corazones. Ahí está. Ahora vamos a ver la mano de Albator. La carta de salida es otra de corazones. Carta de salida es otra. La mano de Albator es 5 de corazones, 8 de picas, 9 de corazones y 2 de corazones. 5, 8, 9 y 2. A ver, ¿cuántos puntos anotó? Albator anota 4 puntos. 4 puntos. ¿Por qué? 2, 15 dan 4. Hace un total de 4 puntos. Ok, tenía en su mano para sumar 2, 15. Ahora yo tengo 5 de tréboles, 5 de tréboles, 10 de picas. 5 y 10, es un 15, hago 2 puntos. 10 de diamantes. 5 y 10, otro 15 y hago otros 2 puntos. Sota de corazones. 5 y sota, 2 puntos más por otro 15, hago 6. Sota de tréboles. 5 y otra sota, pues otros 2 puntos más y hago 8. Y ahora las parejas. Sota de tres, sota de corazones. Sota y sota es una pareja, 10 puntos. 10 y 10, otra pareja, 12 puntos. Tengo 12. Sala de juegos, hambre, corchete, ciego, cierra, corchete. Menú lista, 10 de picas. Usted anota 12 puntos. Ok, ¿por qué 12 puntos? Porque tengo 4, 15, que son 2 puntos. Perdón, 4, 15, bueno, sí, 2 puntos por cada uno, son 8. Y 2 parejas o pares, que son 4 puntos. Y 8 y 4, pues 12. Ahora vamos a ver la cuna. As de diamantes, as de diamantes. La cuna hay un as, un 2. Tenemos un 4, un 8 y una sota. As, 4 y sota forman un 15. Entonces tengo 2 puntos. 8, 4, 2 y as es otro 15. Y entonces estaría sumando. 2, 4, 8 de trebol, sota de corazón, sota, 8 de 3, 4 de picas, 8, 4, 2, más de diamantes, más de diamantes, más de diamantes, 4, 8 de treboles. 4, 3. A ver. A ver. Sala de juegos, abre corchete, punto fiego, tierra, corchete. Menú lista, 8 de treboles. Usted anota 4 puntos. Resultados, el punto fiego, 32. Albator, 17. Ahí vamos, 32 a 17. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que lo estén entendiendo este jueguito porque está divertido, está chido, está chévere. Ahora le toca a Albator. Bueno, hay otras 2 reglas que no les he explicado. Si nuestra, si nosotros en la mano tenemos una sota que es del mismo palo de la carta de salida, por ejemplo, si nosotros tenemos la sota de picas y la carta de salida es un 3 de picas, nosotros podemos contabilizar un punto además de los puntos que tengamos en la mano. Si tenemos 2 puntos y tenemos esa sota que es igual a la carta de salida, es del mismo palo, pues entonces estaríamos contabilizando 3. Y la otra regla es que si nosotros tenemos una mano del mismo palo, por ejemplo, una mano de puros diamantes, que serían 4 diamantes, hacemos 4 puntos. 4 puntos. ¿Por qué 4 puntos? Porque las cartas son del mismo color y eso nos regala 4 puntos además de los puntos que podamos tener en la mano. Y si la carta de salida también es del mismo palo, de las mismas cartas que tenemos en la mano de diamantes, por ejemplo, como en este ejemplo que di, pues entonces en vez de 4 son 5 puntos. Entonces pues hay que tomarlo en cuenta porque a veces se pierden puntos por no darse cuenta de esto. Bueno, ahora las cartas que tengo, 3, 4, 4, 5, 9 y reina. Ok, tengo 2 escaleras. ¿Por qué 2 escaleras? Porque tengo 3, 4 y 5. Y como tengo otro 4, pues se puede hacer otra escalera con ese otro 4. Reemplazando el primero por el segundo, ya se hacen 2 escaleras. Y aparte el par, el de 4. Entonces las cartas que voy a poner es el 9 y la reina. A pesar de que con la reina y el 5 hago otro 15. Pero pues son más importantes las otras con las que puedo hacer las escaleras, ¿no? Porque me dan más puntos. Entonces hay que darse cuenta de esto también. La carta de salida es un 10 de diamantes. Su turno, 3 de tréboles. Ok, 3. Voy a poner el 4. Le recomiendo también empezar, si es nuestro turno, poniendo cartas 4 o más para abajo. Si tenemos un 3, un 2, un As. Podemos ponerlas, o el 4. Podemos ponerlas porque estaremos seguros de que con su siguiente carta, el jugador contrario no va a ser 15. Eso sí, podría ser pareja o podría ser lo que sea ahí. Pero pues por lo menos no va a ser el 15 y pues no va a sumar. No le estaremos regalando 2 puntos. Porque si pongo el 5, por ejemplo, sería más fácil de que el contrario hiciera 15 porque es más fácil tener cartas que valgan 10 puntos. Como en el Black Jack, son Sota, Reina, Rey y el 10. Son 16 cartas que pueden valer 10 puntos. Entonces, pues hay más probabilidades de que tengamos 10 y esas cartas. Entonces voy a poner el 4. Usted juega un 4 de diamantes. La cuenta es ahora de 4. Turno de Albator. 4 de picas. 4 de picas. Albator juega un 4 de corazones. La cuenta es ahora de 8. Albator anota 2 puntos. Su turno. Pero yo tengo otro 4. Y estaría anotando un trío. Entonces, 6 puntos para mí. Usted juega un 4 de picas. La cuenta es ahora de 12. Usted anota 6 puntos. Turno de Albator. 3 de tréboles. ¿Qué tal? Albator juega una Sota de corazones. La cuenta es ahora de 22. Su turno. ¿Cómo te quedó el ojo, muchacho? 5 de 5 de corazones. 3 de tréboles. Ok. Tengo 22. 5 de 5. Y si pongo el 5 son 27. Y a lo mejor no va a poder jugar. Usted juega un 5 de corazones. La cuenta es ahora de 27. Turno de Albator. 3 de tréboles. 3 de tréboles. Albator juega un 5 de picas. La cuenta es ahora de 28. Ah, mira. Su turno. Me las dejó. Me las dejó ahí puestita. 28 y 3. 31 y me va a dar 2 puntos. Usted juega un 3 de tréboles. La cuenta es ahora de 31. Usted anota 2 puntos. Turno de Albator. Albator juega un 5 de picas. La cuenta es ahora de 5. Albator anota 1 punto. La carta de salida es 10 de diamantes. Anotó un punto porque terminó la cuenta. 4 de picas. 4 de diamantes y 5 de corazones. Recuento de puntos. Pulse enter cuando esté preparado para indicar el número de puntos que contiene esta mano. 3 de tréboles. Tenemos 3, 4, 5. A ver. 3, 4, 5. Y 3, 4 y 5. Ok. O sea que se pueden hacer dos escaleras porque tenemos dos cuatros. 4 de diamantes, 4 de picas. 4 de picas y 4 de diamantes. Entonces son 6 puntos de las escaleras porque cada una vale 3 puntos. 4 y 4 son otros 2 puntos. 5, 10 de diamantes. 5, 4, 3 de 3, 4, 4, 5 de corazones. Y el 5 y el 10 son otros 2 puntos. Entonces en total tenemos 10 puntotes. Otra vez. Las dos escaleras que se pueden hacer con 4, 5 y 6. No. Perdón. 4, 3, 4 y 5. Y aparte del otro 4, otra vez 3, 4 y 5. Se pueden utilizar las mismas cartas para hacer más de una combinación como les dije. Entonces ahí son 6 puntos porque cada escalera vale 3 puntos porque tienen 3 cartas. Y el par de los 4 son otros 2 puntos. Y el 5 y el 10 hacen 15. Entonces son otros 2 puntos. Y entonces 2, 2, 3 y 3 son 10. Sala de juegos, abre, corchece, el punto, piego, tierra, corchece, menú lista, 3 de tréboles. Usted anota 10 puntos. La carta de salida es 10 de diamantes. La mano de Albator es otra de corazones, 4 de corazones, 5 de picas y haz de tréboles. Albator anota 8 puntos. 4, 15, dan 8, hace un total de 8 puntos. La carta de salida es 10 de diamantes. La cuna contiene 2 de picas, 8 de tréboles, 9 de corazones y reina de picas. Albator anota 3 puntos. Una escalera es de 3, ¿por qué? Porque la escalera tenía 3 cartas. ¿Ok? Bueno, anotó 3 puntos. Se pueden dar casos en que se pueden anotar 0 puntos, ¿eh? Así que no se preocupen. Si de repente no les dan las cuentas y están buscando puntos en algún caso y no hay, pues es porque no hay. O sea, que no le busquen 3 pies al gato porque sí se pueden dar ocasiones en que se pueden encontrar con que no tienen puntos. Bueno, vamos a ver la cuna, digo la cuna, vamos a añadir cartas a la cuna. Haz de tréboles, 2 de picas, 7 de corazones. Recuerden que la cuna es para el tamal, ah, no, para el punto ciego. La cuna es para el punto ciego. Haz, 2, 7, 9, 10 de diamantes, reina de picas, reina de picas, maligar. Ok, esta mano es muy mala porque se acuerdan que les dije de los 0 puntos, aquí se ve. Haz de 3, 2, 7, 9, 10 de reina de maligar. Ok, no tengo un solo punto. 7 de 2, haz de tréboles, 2 de picas, haz de tréboles, 2 de picas, 7 de 9, 10 de reina de maligar. Porque no tengo ni parejas, ni 15, ni escaleras, ni nada. 9 de corazón, 7 de corazones, 2 de picas, haz de tréboles, haz de tréboles, 2 de picas, 7 de 9, 10 de reina de maligar. Vale, reina de 10 de diamantes, 9 de 7 de corazones. Voy a ponerle 7 y el 9. 7 de 9, 9 de corazones. A ver si de pura casualidad el bot o la carta de salida es un 8. 10 de reina de maligar, maligar. Vamos a validar. La carta de salida es un 9 de picas, turno de albator, haz de tréboles, albator juega al más de picas, la cuenta es ahora de 1. Por lo menos haré 2 puntos en la cuna. Porque tengo el 9 ahí que puse, y el 9 este de la carta de salida, pues es una pareja. Puso un as, yo tengo otro as, entonces hacemos 2 puntos. Usted juega al más de tréboles, la cuenta es ahora de 2. Usted ganó 2 puntos, turno de albator, 2 de picas, 2 de picas. Albator juega al más de corazones, la cuenta es ahora de 3. Mal ahí, mal ahí. Ok, está bien. Usted juega al 10 de diamantes, la cuenta es ahora de 13. Turno de albator, 2 de picas, 2 de picas. Albator juega al 6 de picas, la cuenta es ahora de 19. Su reina de picas, 2 de picas, reina de picas. Ok, 29. Y albator no puede jugar, y yo sí puedo jugar porque tengo el 2, y 29 y 2 suman 31. Y haría 2 puntos. Usted juega al 2 de picas, la cuenta es ahora de 31. Usted ganó 2 puntos, turno de albator. Albator juega al 4 de corazones, la cuenta es ahora de 4. Albator anota 1 punto, la carta de salida es 9 de picas. La mano de albator es 4 de corazones, haz de corazones, 6 de picas y haz de picas. Albator anota 6 puntos, 2 15 dan 4 y una pareja dan 2, haz de un total de 6 puntos. La carta de salida es 9 de picas. La mano del punto ciego es haz de 3, 2 de picas. A ver, yo tengo un haz, un 2, un 9, un 10 y una reina. Yo tengo 0 puntos. ¿Para qué decía lo de los 0 puntos? 10 de 9, 2 haz de 3, 2 de 9 de picas. 10 de diamantes, reina de picas, reina de picas, 10 de diamantes. Ni un solo y mi 0 puntos. 9 de 2 de picas, 3 bolas de 2 de 9, reina de picas, reina de picas. Continuamos el juego. ¿Se acuerdan que? Bueno, no se acuerdan. Ahorita acaban de ver que nos dice cuando el bot suma puntos, por qué lo suma y a nosotros no nos dice. Bueno, si nos equivocamos, sí nos va a decir por qué vale tantos puntos y no los que nosotros pusimos. No me voy a equivocar. Nada más les digo por curiosidad. Por si de repente se equivocan, el juego les va a decir por qué y cuántos puntos hacía correctamente su mano. 0. Sala de juegos, hambre, corchete, el punto, ciego, cierra, corchete, menú, lista, reina de picas, usted ganó 0 puntos. Qué triste, 0 puntos. 2 de 7 de corazones. A ver, la cuna tiene 2, 7, 9, 9, sota de corazones, sota de corazones, sota de corazones, 9, 9, 7, 2 de picas, 9 de picas. A ver, la carta de salida es 9 de picas, sota de corazones, sota de corazones, sota 9, 9, 7, 2 de picas. Bueno, solamente 2 puntos. También estuvo jodidona la cuna. Bueno, por la pareja de 9. Sala de juegos, hambre, corchete, el punto, ciego, cierra, corchete, menú, lista, 2 de tréboles, usted ganó a 2 puntos. Resultados, el punto, ciego, 56, al vator, 44. Próxima ronda en 15 segundos. Bueno, 56 de 44, seguramente ya gané. Por cierto, la partida se termina cuando alguien alcanza la cantidad de puntos. No se esperan a que todos terminen de contabilizar la mano ni nada. Si yo hago los 4 puntos que me faltan en la primera fase, ya gané, ya no se continúa. Entonces, tómenlo en cuenta. Pongo el 2 y el 6. No, el, sí, el 2 y el 6. ¡Ea! Tengo una escalera de 4 con el 9, porque es 9, que es la carta de salida, 10, sota y 4. La carta de salida es 9 de picas, reina sota, 10 de diamante, as de tréboles, as de tréboles, as de tréboles, as de tréboles, 10 de diamantes, as de tréboles, as de tréboles. Bueno, tengo 9, 10, Sota y Reina. Entonces tengo 4 puntos por la escalera. 9, 10, Sota y Reina hacen escalera y son 4 cartas. Entonces, 4 puntos. ¡Digan! ¡Gan! ¡Dé! 61 a 47. ¿Qué les pareció el TryBage? Espero que les haya gustado porque es un juego muy chido. Es un juego, pues, poco explorado en general, se podría decir. Porque, pues, hay juegos más jugados que este. Pero, pues, espero que con estos juegos, si les sirven las explicaciones y si les sirve que los enseñe, pues, espero que se vuelvan un poquito más jugables, ¿no? Con la raza que tenemos, con los suscriptores que nos hacen el favor de escucharnos, pues, seguramente se podrían activar un poquito los juegos. Por ejemplo, ya sí, sí, vi que se crearon unas mesas de lo común, un poquito, pero sí, sí vi que algunas personas aprendieron a jugar. Por ahí me estuvieron agradeciendo. Y no, hombre, pues, al contrario. Yo les agradezco a ustedes que se den el tiempo de escuchar nuestros podcasts. Así que, pues, bueno, vamos a jugar otra rondita corta de 50 puntos. En equipo, pues, ¿cómo si no tengo equipo? Pero, en este caso, con el asalto activado, por si me equivoco, por si la riego, pues, básicamente es lo mismo. Nada más hasta que me equivoque. Si yo me equivoco, pues, el bot aprovecharía el error porque le daría los puntos de diferencia. ¿Cuánto tiempo de reflexión a 15 ilimitado? ¿Ilimitado, obviamente? ¿Activar el asalto? Sí. Sí. ¿Definir un link? Sí, sí. Mejor a 30, para que no sea tan largo. Sala de juegos, abre corchete, el punto ciego, cierra corchete. Nada más para jugar otra rondita corta, ¿no? Empieza el juego, ronda número uno. El punto ciego, baraja las cartas y las reparte. La cuna es para el punto ciego. Elija dos cartas a poner en la cuna. Cuatro de corazón, cinco de diamantes, socha de corazones. Reina de picas, reina de diamantes, reina de corazón, reina de reina, socha de corazones. Reina de reina de corazones, reina de reina, socha de corazones, reina de reina, socha de corazones, reina de diamantes, reina de picas. Pues la reina, una de las reinas. Por cierto, cuando juegan tres personas, en la cuna nada más se pone una carta. Ahí sí, nada más me podrías hacer del cuatro. Pero pues en este caso, no. Validar. La carta de salida es un ocho de diamantes. Turno de albator, cinco de diamantes. Albator juega un siete de tréboles. La cuenta es ahora de siete, socha de corazones. Usted juega una socha de corazones. La cuenta es ahora de diecisiete. Turno de albator, cinco de diamantes, cinco de diamantes. Albator juega un seis de picas. La cuenta es ahora de veintitrés. Su turno, cinco de reina, cinco de diamantes. Tengo que poner a fuerza el cinco, porque miren, si trato de poner la reina. Usted no puede jugar esta carta. Usted juega un cinco de diamantes. La cuenta es ahora de veintiocho. Usted anota un punto. Reina de diamantes. Turno de albator. Reina de diamantes. Albator juega un siete de corazones. Rey de corazones. Usted juega un rey de corazones. La cuenta es ahora de diecisiete. Turno de albator. Usted juega una reina de diamantes. La cuenta es ahora de diez. Usted anota un punto. La carta de salida es ocho de diamantes. La mano de albator es seis de picas, siete de tréboles, siete de corazones y seis de corazones. Albator anota veinte puntos. Dos pincas dan cuatro. Dos tareas dan cuatro y cuatro. Escaleras de tres dan doce. Bueno, pues Resultado, Almator, veintiuno El punto ciego, dos Ok, veintiuno a dos Oh, a ver La carta de salida es dos quince Almator, anota veinte La mano de Almator es seis de picas, siete de tréboles, siete de corazones y seis de corazones Seis, siete, siete y seis Ok, es que como la carta de salida es un ocho Tiene seis, siete y ocho O sea, tiene para hacer cuatro escaleras Porque tiene dos parejas, seis y siete Y con esas dos parejas, pues se pueden hacer cuatro escaleras Porque puedes hacer una escalera con un seis Un seis y un siete Otra escalera con el mismo seis, pero el otro siete Otra escalera con el mismo siete, pero otro seis Y otra escalera con el otro siete y el otro O sea, total, que son cuatro escaleras las que puedes hacer Y pues son doce puntos porque son cuatro escaleras de tres Y aparte tiene dos siete Y el ocho Pues puede hacer dos quince Que son cuatro Y aparte, pues los pares son Cuatro puntos más Entonces veinte puntos Míralo el suertudo Yo tengo cinco, ocho, sota, reina y rey La carta de salida es ocho de diamantes Reina, sota, ocho de diamantes Tengo cinco, sota, reina y rey Tengo solamente cinco puntos ¿Por qué? Ah, no, perdón Perdón, perdón, perdón Cinco, sota, reina y rey Tengo seis puntos ahí en los quince Y tengo tres puntos en la escalera Tengo nueve puntos, perdón Los cinco era porque estaba contando solamente un quince Y pues no Tengo para hacer tres quince Y la escalera de sota, reina y rey Entonces tengo nueve Ahí está Ok, bueno La cuna As cuatro Que son cinco El ocho no me sirve Cinco O sea, por el as y el cuatro Y reina es un quince Cinco Y otra reina Son dos quince Son cuatro puntos Y las dos reinas Hacen una pareja Entonces tengo seis puntotes Ahí está Bueno 21 a diecisiete No suena tan mal Es ganable Es ganable Todavía Me escamó Me asustó Porque Se la bañó con los veinte puntos Que contó 6, 3, 3 Pues esto ha sido un quince 6, 3, 3 Entonces voy a poner el siete Y el rey La carta de salida Es una sota de tréboles Almator anota dos puntos Su turno 3 de tréboles 3 de tréboles 3 de tréboles Ando dos puntos Porque como salió una sota En la carta de salida Y a él le tocó repartir Pues le dan dos puntos Acuérdense A él le paga No 9 de corazones, Albator juega un 10 de corazones Usted juega un 9 de corazones No Albator juega un 5 de tréboles, la cuenta es ahora de 30 Albator anota un punto, resultados Albator, 25, el punto ciego, 17 Pues si yo tengo 13 puntos aquí, ganaría Si no, seguramente Bueno, no seguramente, si no, Albator Gana Ok, la consigna De este juego es el primero que llegue a 30 Gana, independientemente de lo que pase después Si yo tengo 30 Y Albator ya no alcanzó a contabilizar Pero tenía más puntos que yo Ni modo Pero pues aquí No resultó Porque tengo 3, 6 y 6 son 15 9 y 6 son 2 15, 9 y otro 6 son 3 15, o sea que tengo 6 puntos Y 8 8 puntos tengo Bueno, perdí Perdí Perdí, perdí, perdí A ver si tengo 8 puntos porque A lo mejor ya hay 5 más escondidos aquí 3 de tréboles 6 de tréboles No 3, 6 y 6 Un 15 6 y 6 Una pareja Otros 2 puntos 9 y 6 Otros 2 puntos 6 de tréboles 9 y otro 6 Otros 2 puntos Entonces tengo 8 puntos Y no hay nada escondido ahí Entonces Pues ni modo Selección eliminada 8 Bien ganada Bien ganada Bien ganada Usted anota 8 puntos La carta de salida Es otra de tréboles La mano de Albator Es rey de picas 10 de picas 5 de tréboles Y 10 de corazones Albator anota 10 puntos 4, 15, dan 8 Y una pareja Dan 2 ¿Por qué? ¿Has ganado a Albator? La carta de salida Es otra de tréboles La cuna contiene 2 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ronda número 3 El punto 10 ¿Por qué no se puso El límite de puntos? ¿Qué onda? Si yo le puse 30 No se puso No se puso límite de puntos No sé por qué Pero bueno Me ganó Porque pues ya O sea yo le había puesto 30 Y pues si me ganó Si me ganó chido A lo mejor no se permiten Poner tan poquitos puntos Como límite A ver A ver Quiero ver Nada más para no dejar 30 A ver Porque si le puse 30 ¿Verdad? Ustedes vieron Ok No se pueden poner 30 puntos Como límite Y qué raro Porque Si se podría O sea Es una partida corta Supongo que tendrá Un mínimo Como límite 50 a lo mejor No sé Pero bueno Ya vieron que no se pueden poner 30 puntos Así que no cometan Ese mismo error Porque pues si no Se van a quedar Se van a quedar esperando Todo el tiempo ¿Verdad? Así que pues bueno Ahora vamos a jugar El juego Más complicado De estos tres Que es el Buya Vez Vamos allá Vamos a crear el juego Sí, sí Y a privatizar Y la mesa Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Explicamos el juego El Buya Es un juego Complicadón Les he de decir Quizá va a ser un poco Enredante mi explicación Pero voy a tratar De hacer lo posible Por explicarlo Este juego Se divide En seis Fases Así como lo escuchan Así como lo oyen Este juego Se divide En seis fases En la primera fase Tenemos que evitar Hacer Basas ¿Qué son las basas? Pues simplemente Tener O poner Una carta mayor Que la que pone El rival Eso es hacer una basa Por ejemplo Una basa Sería Si El rival Pone un dos de corazones Y tú pones Unas de corazones Tú estarías haciendo Una basa Y eso No se debe hacer En la primera ronda ¿Ok? Básicamente eso Bueno Tenemos la baraja Normal La baraja Con los cuatro palos Y los números Del dos Al as Donde el as Es la carta mayor Dos Y bueno Son trece cartas Por cada palo Para hacer un total De cincuenta y dos cartas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Sota Reina Rey Y as De cada uno De los cuatro palos ¿Ok? Entonces en la primera ronda No tenemos que hacer basas Todo Menos basas ¿Ok? En la segunda ronda El juego Nos dará Un palo al azar Nos dirá ¿Cuál palo Es el que vale El Ok Bueno En la primera ronda Hacer una basa Te cuesta Cinco puntos O te da Cinco puntos ¿Ok? En la segunda ronda Cada basa Te da Diez puntos Pero Solamente De un único palo Las demás basas No cuentan No te dan puntos Ni nada Solamente las basas De un palo Que escoge el juego Aleatoriamente Te dará Te darán Diez puntos Cada basa De ese palo Los demás palos No te dan puntos Ese palo Si Eso en la segunda ronda En la tercera ronda Cada figura De cada De los cuatro palos Te dará Te dará 50 puntos 50 puntos 50 puntos Grábatelo bien En la tercera ronda Cada figura De cada palo Te dará 50 puntos Si haces Una basa Con esa figura Por ejemplo Si la figura Escogida es la reina Cada una De las cuatro reinas Con las basas Que hagas De las cuatro reinas Te darán 50 puntos O sea Si las hace el rival Le darán 50 puntos En este juego El objetivo Es obtener El menor Puntaje posible No el mayor Como en la mayoría De juegos Sino el menor Entonces Los puntos Te perjudican Y en la tercera ronda Las figuras Elegidas por el juego Una figura aleatoria Entre reina Rey As Y Sota Te da 50 puntos Esto En la tercera ronda En la cuarta ronda En la cuarta ronda Una sola carta Te da 200 puntos Una sola carta Que el juego dirá El juego dirá Que carta Te da 200 puntos Y si haces Una basa Con ella O si te hacen Una basa Con ella Y tú La tomas Pues pierdes O más bien Ganas 200 puntos Y esos puntos Pues te perjudican Esto En la cuarta ronda En la quinta ronda Se suman Todas las anteriores Es decir Cada basa Te da 5 puntos Cada basa De un palo Eligido Al azar Te da 10 puntos Cada reina Te da 50 puntos Cada Bueno No cada reina Sino cada figura Que elija El juego aleatoriamente Entre las 4 que hay Y cada Bueno La carta especial La carta que te da 200 puntos En la ronda anterior También te va a dar 200 puntos En esta quinta ronda Si haces una basa Con ella Entonces hay que tener cuidado Porque todos los puntos Te suman Y pues hay que tener cuidado Y en la sexta Y última ronda Pasa lo mismo Con los puntos Pero Al contrario Que aquí O sea Que cada basa Vale 5 puntos Igual Cada basa Del palo Eligido Vale 10 Cada reina O cada figura Que se elija Vale 50 Y la carta especial Vale 200 Pero en esta sexta ronda Valen Al negativo De modo que En vez de darte Los puntos Te los estaría quitando Y aquí Si te estaría beneficiando Entonces Estas son las 6 fases Del Fugia Fest Espero que se haya entendido Y pues ahora Vamos a ponerla En práctica Jugando Para que Chequen Como es que funciona Le damos enter Utilizar la regla del todo o nada Utilizar la regla del todo o nada ¿Qué es esto? Es una regla Que Te hace que Si obtienes Todas las figuras Que dice el juego En la tercera ronda Y si obtienes Todas las Las basas Del palo Que elige El juego A la segunda ronda En vez de darte los puntos También te los quita Pero pues es muy arriesgado Yo en este caso No lo voy a jugar No Bueno En la segunda En la tercera En la quinta Y en la sexta ronda Por eso es muy arriesgado Pero yo No lo voy a jugar Para más información Sobre esta regla Pues chequense Reglamento Con control F1 Saludos a la Vianney Bueno Ahora si Vamos a tratar De evitar De hacer vasos En la primera ronda Acuérdense Con la R Vemos lo que se tiene que hacer Cada vaso vale 5 puntos Ok Cada vaso vale 5 puntos Entonces hay que evitar Hacer El punto ciego 0 Mystery de 0 Pues vasas Por cierto Aquí no hay un puntaje Para elegir El puntaje Bueno Más bien gana El que menor cantidad De puntos tenga Por lo que no se Elige ningún puntaje Ni nada O sea Que esto ya El que menos puntos tiene Automáticamente gana 3 de coraz 4 6 9 10 2 de 4 2 de 2 de Entonces pues bueno Vamos con esta Vamos a poner el 2 de 2 de Ok Jugó un 2 de Corazones Y yo me voy a tener Que llevar esta Baza Y ya me lleve 5 puntos Entonces vamos 5 a 5 Por así decirlo Bueno pero juego el 3 2 de 2 de 2 de 2 de 2 de 3 de 3 de 3 de 3 de 4 de Ahora me lleve Otra Ahora yo juego el 4 de Corazones Que es la carta menor Que no se ha jugado Y él va a jugar Una mayor de Corazones En este juego Hay que seguir Si o si El palo Que se está Jugando Es decir Si yo juego Un 4 de Corazones Y bueno En este caso Mister No puede jugar Una carta Que no sea de Corazones Tiene que jugar Si o si De corazones Cuando ya no Tenga Entonces si puede Jugar cualquier Carta que quiera Y la base Se va para Para el que puso La primera Carta del Palo Que no Que no tuvo El rival Entonces pues hay que Tener un poquito De cuidado Ahí Porque eso Nos perjudicaría En las Tanto en la Tercera como en la Cuarta ronda Y así Bueno la segunda También 5 de Picas Así ojo El 4 Eso Muy bien Muy bien Eso Otra que se lleva La baza Turno de Mister Y de Rey de Diamantes Mister Y de Juega Un 6 De Picas Su turno Sota De Diamante 6 De Diamante 7 9 De Corazones 10 De 7 De Sota De Picas 7 De Sota De Picas De Llega No vamos a evitar Llevar Una Alguna Baza Mister Y de Juega Un 8 De Corazones Su turno 10 De Corazón 6 9 De Corazón 10 6 De Eso Ya no tengo Picas Puedo jugar Cualquier Carta Que yo Quiera En este Caso Pues en La primera Ronda Hay que Tratar De Deshacerse De Las Cartas Altas Y De Todas Formas Mister Estar Estar Llevando La Baza Eso Mirad Muy Bien Bien 10 De Picas Sota De Sota Que juego Que juego Que Ocho Que Que Ocho De T Que 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 Yo juego el 7. Muy bien, mira. Qué bonito. Ok. Qué mal, Mr. Right. Estoy ganando, Mr. Right. ¿Qué pasó ahí? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? Entonces, pues aguas con esto. Aguas con los diamantes. Uy, 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 uy. Ay, no me quiero llevar los diamantes porque cada diamante vale 10 puntos. Cada baza que hagamos con los diamantes nos va a dar 10 puntos y eso está muy mal. 6 de, 8 de, 10 reina reina, 2 de, 4, 5, 6, 9, 9, 9 de tréboles, 9 de tréboles. Entonces, pues bueno. 7 de, 5 de tréboles, 4 de tréboles, 2 de tréboles. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 tréboles. Lo que significa que él tiene 7, no, 8, porque son 13 cartas de cada palo Y pues en este caso nos repartimos a la mitad el mazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 corazones, él tiene 6, entonces yo tengo más corazones que él 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok Tengo 6 diamantes y él tiene 7, entonces voy a tratar de hacerme de los tréboles Acuérdense que las bases aquí no valen, o sea las normales, solamente las de diamantes, aquí no nos dan puntos Me estoy deshaciendo de los tréboles, ¿por qué? Porque cuando ya no tenga tréboles y él juegue con tréboles yo le podré responder con diamantes Y él se estaría llevando la basa y por ende se estaría llevando los 10 puntos que dan los diamantes Ok, espero que quede claro Espero que sí Ok, ya lo tengo tréboles Entonces, pues bueno El punto ciego fue 3 de pi, 5 de pi, 6 de pi, 8 de pi, 8 de pi, 9 de pi, 4 de diamantes 10 de pi, 9 de pi, 6 de pi, 5 de pi, 8 de pi, 8 de corazones, 7, 6, 3, 2, 2 de corazón, 3, 6, 8, 3 de picas Ok, él tenía 6 corazones 7, 6, 3, 2 de corazón, 2 de corazón, 3, 6, 7, 8 de corazón Ahora le deben de quedar 4 Ok, ahora jugó tréboles Yo le respondo 4 de diamantes Ahí está Esto, esa campanita significa que jugó una carta especial Por lo que Pues se tuvo que llevar La cosa esa Otro tréboles Otro tréboles Otro diamantes Y se lleva la base Ok Otro tréboles 10 de diamantes Y yo le respondo con diamantes El punto ciego juega un 10 de diamantes Mr. Ide se lleva la base Turno de Mr. Ide 8 de diamantes Mr. Ide juega una sota de corazones Su turno 6 de diamantes 6 de corazones Ok El punto 7 de corazones 5 de picas Mr. Ide juega una sota de picas Su turno El punto Ok Mr. Ide juega un rey de picas Su turno Rey de picas 7 de 6 de picas 8 de pi 6 de pi Ok Mr. Ide juega un 2 de diamantes 8, 9, 10, 4 de diamantes Uy, este 10 de picas Eso no está bien 4 de diamantes El punto ciego juega un 4 de diamantes El punto ciego se lleva la base Su turno 10, 9 de picas 7 de corazones 8 de picas 9 de picas 10 de picas 6 de diamantes Creo que... 8, 8, 8 de diamantes 6 de diamantes 10 de picas Ok, creo que ya no tiene... Ok, ya no tengo... El ya no tiene picas 7, 8 de picas Y yo me quedé con 3 Entonces me va a estar jugando con diamantes también A ver Mr. Ide juega un 8 de diamantes El punto ciego se lleva la base Su turno Ok 7 de 9 de picas 7 de corazón 9 de picas Ok, bueno El punto ciego juega un 4 de diamantes 7, 10 de picas Es lo que hay El punto ciego juega un 9 de diamantes 7, 6 de 18 8 de diamantes 8 de diamantes Es lo que hay Es lo que hay 6, 7 de corazón 7 de corazón El punto ciego juega un 7 de diamantes 6 de 8 de diamantes 6 de diamantes Ah, bueno Creo que le queda el 3 nada más El punto ciego juega un 5 de diamantes Ah, no Entonces, bueno Creo que gané más puntos que él al final Mr. Ide juega un 3 de diamantes El punto ciego se lleva la base Fin de la ronda El punto ciego gana 100 puntos Mr. Ide gana 30 puntos 100 a 30 Ok No, pues entonces me fue peor a mí Ok Pues a lo mejor planteé un poquito más la ronda Pero bueno A veces pasan esas cosas Ronda 3 Cada rey vale 50 puntos Su turno Cada rey vale 50 puntos 2 de corazones 2 de corazones 3 de corazones A ver, vamos a ver cuántos corazones tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Ah, tengo 5 nada más 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y bueno Tengo 5 corazones solamente Entonces Me favorece porque Él tiene 7 entonces yo le juego los cinco y le van a quedar perdón él tiene ocho y le van a quedar tres entonces vamos a jugar los corazones el punto tres de corazones tres de corazones misteri de juega un más de corazones no es su turno misteri de juega un dos de picas seis de nueve de cuatro de picas diez de picas cuatro de picas el seis de corazón tres misteri de juega una reina de corazones misteri de se lleva la baza turno de misteri de misteri de juega un dos de diamantes seis nueve de diez de picas siete de cuatro de tres de trébol reina de diamantes reina de diamantes el punto ocho de diamantes cinco de corazón seis de corazones seis de corazones la vianney salió de la sala de juegos misteri de juega una sota de corazones misteri de se lleva la baza turno de misteri de misteri de juega un dos de tréboles seis de corazones nueve de corazones reina de tréboles el punto ocho de tréboles diez de picas nueve seis de corazones seis de corazones el punto niego juega nueve de corazones nueve de corazones misteri de juega un diez de corazones misteri de se lleva la baza turno de misteri de Yo juego la sota de picas 9 de corazones y ya no tengo corazones Entonces yo juego 10 de picas O 3 de diamantes Jugó corazones Yo le juego el rey de picas Jugó picas, pues yo le juego picas Juego diamantes a ver que me juega él Jugó tréboles Jugó tréboles Jugó tréboles Jugó picas Jugó picas Jugó diamantes a ver que me juega Misteride juega un 9 de diamantes Misteride se lleva la baza Turno de Misteride La Vianey ha entrado en la sala de juegos Misteride juega un 6 de tréboles 8 de 6 de 8 de diamantes Rey sota de 8 de tréboles 7 de 3 4 de tréboles Rey de diamantes 4 de tréboles Yo también Misteride juega un 7 de corazones Sota de diamantes ¿Hugo corazones? Le juego rey Jugó picas Le juego rey Jugó diamantes Le juego diamantes Jugó picas Le juego Sota de diamantes 7 de tréboles 8 de tréboles 7 de sota 8 de diamantes Diamantes El punto El juego juega un 8 de diamantes Misteride se lleva la baza Turno de Misteride Sota de diamantes Misteride juega un 9 de tréboles Su turno 7 de tréboles 8 de tréboles Sota de tréboles Sota de tréboles Si no me equivoco El tréboles ¿Verdad? El rey de tréboles No El de diamantes Creo algo Ocho de tréboles O 7 de sota de diamantes A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? General A ver ¿Cuáles se fueron ya? Quiero ver cuál es el rey que falta Su turno El punto Su turno Misteri Turno Misteri El punto Su turno Misteri El punto Ciego Juega un 6 de diamantes Su turno El de tréboles El de tréboles El de tréboles El de tréboles El de picas El de picas Se fue Entonces Ah ok Picas Tréboles Y diamantes No El de corazones ¿Cuál se fue? Ah no Si el de Si 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 Sota de diamantes Sota de diamantes 7 de tréboles 8 de tréboles 8 de tréboles 8 de tréboles Este Pues ¿Cuáles cartas tiene él? Se me olvidó Sota de diamantes Sota de diamantes Bueno Creo que ya me quedé con el último rey Total Sota Eh Creo que ya me quedé con el último rey Misteri El punto Ciego Se lleva a la pata Fin de la ronda El punto Ciego gana 50 puntos Misteri Gana 150 puntos El punto Ciego 165 Me gusta Apenas 165 puntos tengo Perfecto Perfecto Vamos a la ronda 4 Ok terreno Tengo 14 4 A ver Okay El tiene Quatro Yo tengo Cuatro Corazones Ya pusimos Dos Entonces El tiene Ocho Corazones Yo tengo Cuatro Y entre esos 8 está el 10. Entonces lo que voy a tratar de hacer es, a ver, ¿cómo planteo 6 diamantes? Entonces tengo que tratar de yo quedarme fuera de la base del 10 de corazones. Entonces, pues a ver cómo le hago. Tengo 6 diamantes, ya jugué 1. Tenía 7, entonces él tiene 6. Ok, ya cuando, se termina la ronda cuando alguien juega esta carta, en este caso el 10 de corazones. Ok, aquí me deshago de la sota. Y ya no tengo cartas más altas que el, que el, el esa cosa, el 10. Ahora, tengo 3 diamantes, él tiene 2. Ahora, ¿puedo ver esta? El punto ciego juega un 2 de diamantes. Misteride se lleva a la baza. Turno de Misteride. Haz de picas. Y ya no tiene diamantes. Misteride juega un 4 de corazones. 10 de 6, 5, 4, 3, 2, 6, 6, 6 de corazón, 7, 9 de, 2 de picas. Ya no tiene diamantes. 9 de corazones. Yo sí. El punto... 2 de picas, 3 de picas, 4, 5, 6 de picas. Ahora, picas. 10 de picas. Haz de picas. 4 de diamantes. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Y él todavía tiene 6 porque no se ha tirado ninguna pica. 7, 2 de picas. 7 de, 6 de, 6 de, 6 de, 6 de picas. Vamos a ver. El punto... Misteride juega un 3 de picas. Misteride se lleva a la baza. Acuérdense que son 3. Misteride juega un 4 de tréboles. Su turno. 13 cartas de cada pala. Tres de picas. 9 de tréboles. 9 de tréboles. 1, 2, 3, 7 de, 6 de tréboles. 5 de tréboles. 3 de tréboles. 2 de tréboles. 4 de diamantes. También tengo 7. Y él acaba de tirar uno. Entonces... Yo juego 2. El punto... Ok. Misteride juega un 7 de picas. Su turno es 10 de picas. Yo juego... 6 de... 5 de picas, 4 de... 3 de picas. Yo juego el 7 de corazones No sé qué está tratando de hacer Pero bueno, yo le sigo respondiendo Y a ver quién se queda con el 10 de corazones 6 de 6, 10, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 9, 8, 7 de 3, 6 de 5, 3 de 3, 5, 3, 4 de diamante ¿Telpo? Uh-huh Misteri de juega a una sota de picas 5, 4, 10 de picas As de picas 10, 6 de picas 10 de picas Ok ¿Telpo? Misteri de juega a una sota de tréboles 6 de coraz, 6 de pi, 4 de diamante 6, 8, 9, 9 de tréboles ¿Telpo? Ok Misteri de juega a una reina de corazón 7 de 6, 4, 6, 6, 6 de coraz, 6 de picas 6 de coraz, 6 de coraz, 6 de coraz, 6 de coraz, 6 de picas Ahora As de picas 4, 5 de tréboles 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 6, 6, 6 de picas Juego con el a picas La picas o platicas El 4, 5 de 6 de 3, 4 de diamante 6 de 6, 6 de picas 4, 5 de tréboles Juego el tréboles El punto Misteri de juega a una sota de tréboles Misteri de se lleva a la baza Turno de Misteri de Misteri de juega a una reina de tréboles 6, 6, 6 de picas 4 de 6 de tréboles 7 de 3, 6, 4 de dia 6 de tréboles El punto Misteri de juega a un rey de coraz, su turno 6, 6, 6 de picas 6, 4 de diamantes 7 de tréboles 4 de diamantes El punto Ok Misteri de juega a un rey de tréboles 6, 6 de picas 6, 7 de tréboles Creo que ya gané yo Sí, ya gané Ya gané yo porque cuando ponga la carta Él se llevará la baza Entonces En este caso Hay que tratar de Ver cuántas cartas tiene uno O sea yo En este caso el que está jugando Yo Las cartas excedentes Las cartas que sobren Si yo tengo 7 cartas Él va a tener 6 de un palo Porque son 13 Entonces pues hay que tratar de ver Pues eso ¿no? O sea Para que no tratemos O para que no tiremos una carta Por ejemplo Si yo tengo 8 Él tiene 5 Y si yo Ya cuando se le acaben las picas a él Tiro Si yo tengo 8 picas Él tiene 5 Y cuando se le acaben las picas a él Si yo tiro una Él me responderá con el 10 de corazones Y la base se irá para mí Y yo estaría perdiendo Entonces en este caso Pues hay que tratar De contar las cartas de cada quien O de contar las cartas nuestras Para que no nos hagan Esa jugarreta tan fea Tan horrible Tan vil Y pues tratar de nosotros Agarrarlos ahí ¿no? Y pues cuando nos tire otra carta De un palo que no tengamos Pues tratarnos de deshacer De esas cartas Que no tenemos Por así decirlo Estamos en la ronda 5 Y ahora se juntan Las 4 rondas pasadas Es decir Cada baza vale 5 puntos Cada ¿Qué? Rondas Cada baza vale 5 puntos Cada diamante vale 10 puntos Cada rey vale 50 10 Cada rey 50 De los 4 reyes Y el 10 de corazones Vale 200 puntos Entonces hay que tratar De evitar Todo esto Obviamente Pues no lo vamos a poder evitar todo Pero Pues lo que se pueda Por ejemplo Aquí tengo una pica Ok Me voy a llevar Corazones ¡Ay no! Me llevé los 200 puntos ¿Por qué no me dijeron? El 10 de corazones Era el de los 200 puntos ¡Ah! ¡Qué idiota soy! ¡Qué idiota soy! Pero bueno Ahorita los descontamos En la última ronda 8, 9 de corazones ¿Por qué no me dicen hombre? 3 de picas A ver cuántas picas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 picas Entonces él tiene 5 Porque ya se fueron 2 Diamantes Entonces él tiene 7 Y 3 de 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8 5 tréboles y él tiene 8 Vamos con los diamantes ¿Por qué no me dijeron de eso? 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 Ahora... Bueno, va a tener que ganarse... ¿Por qué no me dijeron de eso? 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 Acuérdense Que los puntos valen En negativo Aquí si hay que llevarse basas Hay que llevarse el 10 de corazones Hay que llevarse reyes O bueno, las figuras que les vayan saliendo a ustedes en el juego En la sexta y última ronda Chequense las reglas con la R Cada basa vale 5 puntos, cada diamante vale 10 puntos Cada rey vale 50 puntos y cada 10 de corazones vale 200 puntos Pero los puntos cuentan en negativo Y con la C pueden ver la última carta que se puso Por si no se acuerdan Ah no, no me está diciendo Ah pues es que como yo no he puesto carta verdad 10 de tréboles Misteride juega un rey de tréboles Misteride se lleva la baza En la mesa se encuentran 2 de tréboles Ahí está, ahora si Como el puso, el le tocó la baza Pues ahora si me puedo fiar con la C 6 de tréboles El punto ciego juega un 6 de tréboles El punto reina de diamantes Misteride juega un 8 de diamantes El punto ciego se lleva la baza El punto sota de diamantes Pues ya gané Misteride juega un 7 de diamantes El punto 9 de diamantes 9 de diamantes Ya gané y pues espero que les haya gustado Misteride juega un 6 de diamantes Turno de Misteride Misteride juega un 2 de diamantes El punto ciego se lleva la baza Comentarios por favor Ahí les estaré respondiendo O si no Escríbanme un correo a Cristian Así como se escucha Con las 8 letras Arroba Sin H Sonorizados Con Z S Z S S O N O R I Z A D O S Punto com Ahí estoy Ahí está mi correo Y pues escríbanme cualquier duda que lleguen a tener Cualquier comentario y demás Ahí estamos a sus órdenes Si no También escríbanos en Arroba El punto ciego 1 En twitter Ahí nos pueden encontrar En el twitter del canal Arroba Sheva S H E U V A Eh Guión bajo L Y L Ese es el twitter Del jefazo El señor Zombillero Y el de Arroba El Glame Arroba E L G L E Y E Ese es el twitter Del desojado Que soy Yo Eh Arroba Guión bajo Alan MNZ Guión bajo Ese es el twitter del señor Alan Monzón Arroba Alejandro Así que nos escucha Serras Es Es C E R R A S Ese es el twitter del señor Alejandro Becerra Que también Graba por el punto ciego Los podcasts Del IOS Para que los escuchen Y pues Ahí están nuestras cuentas Personales Para que se vayan Directamente a seguirnos en twitter Y a mandar los mensajes A mandar los menciones Y pues ahí estamos Muchas gracias por escucharnos Espero que les haya gustado este podcast Espero que aprendan a jugar al menos uno de los tres juegos que mostré Y si es así por favor háganmelo saber en los comentarios Y pues Díganme que les parecieron Si les entendieron Si creen que necesitan otra explicación O cualquier crítica Constructiva Destructiva Lo que quieran ustedes Dejarnos Todo en lo personal En lo personal Me lo tomo con buena onda Bueno No suelo enojarme Sobre todo en internet Nunca me enojo Entonces Cualquier cosa que nos quieran decir Buena, mala Eso sí Digo Siempre Tener presentes a los haters Que nos aman en secreto Un saludo Y a los que dan dislike también O sea A toda la raza ¿No? Y por supuesto Un saludo Y un abrazo muy especial A los que declaran abiertamente Su amor Por el punto ciego Bueno Su amor Más bien su preferencia Por el punto ciego Para 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 ponerlo más Un poquito más Más liviano ¿No? Y bueno Muchas gracias ahora sí Por escuchar Yo me despido Esperen podcasts Del Blinded Guide Digo ¿Qué estoy diciendo? No Del A Blind Legend Es que es mucho blind Blind Del A Blind Legend Y pues Esperen otro podcast De la sala Porque acuérdense Que ya pronto Vamos a tener invitados Así que espérenlos 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 Muy pronto Nos vemos Gente Hasta la próxima Eh Bueno Hasta la próxima Y yo Seguramente mañana Traigamos otro video Con otro integrante Del punto ciego Así que espérenlo Con toda enjundia Y con toda alegría Y con toda Bueno Hasta luego Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.